Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Recuras que Alegran el Corazón. Para el día de hoy vamos a preparar esta deliciosa ensalada roja. Bienvenidos. Para nuestra ensalada roja vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Entonces, remolacha de estas rojas, zanahoria, una cebollita cabezona, mayonesa y sal. Lo primero que vamos a hacer es poner a pitar estos dos ingredientes, la remolacha y la zanahoria, ¿vale? Bueno, vamos a poner aquí en la Aurexpress todas nuestras remolachitas. Bueno, la zanahoria la vamos a dejar pitar durante 10 minutos o más o menos dos pitazos, ¿vale? Listo. Bueno, en lo que se nos pita nuestra remolacha y la zanahoria, vamos a picar la cebolla bien pequeña. Yo la voy a poner en un poco de sal y agua un rato para quitarle el ácido, ¿vale? Si a ustedes les gusta así con el ácido, con el picante, por favor, déjenla así, ¿no? Bueno, mis queridos amigos receteros y receteras, ya tengo aquí mi cebolla cabezona bien picadita. Les voy a mostrar yo cómo les quito el ácido. Perdón, lo hago más que todo por los niños, porque ellos así cruda no se la comen, ¿bueno? Entonces voy a ponerla aquí en un vaso con agua, ¿verdad? Un chiquito. Le voy a poner un plato, pero bueno, ustedes cogen un platico, ¿vale? Para que no se les derrame así. Le vamos a poner un poco de sal, buena sal, bastante sal. Y la vamos a dejar ahí en lo que se nos pitan las remolachas y las zanahorias, ¿vale? Y ahorita la sacamos y la ajuagamos bien enjuagada, ¿vale? Y listo. Bueno, quiero mostrarles, ya tengo mi remolacha, mi zanahoria cocinada, pitada. La dejé entre 10 y 15 minutos, bueno, exactamente, no recuerdo cuánto fue el minuto que lo quité, pero entre 10 y 15 minutos, dos pitazos exactamente, como les voy a mostrar, miren. Pasa de la dorada del cuchillo y ya está bien cocinadita, ¿sí ven? Entonces ahora la vamos a dejar reposar o enfriar para poderla manipular, para poderle quitar la cáscara y eso. Si ustedes tienen bastante afán, por favor, pónganle agua caliente. Vertir agua caliente por encima para que la puedan manipular más rápido, ¿vale? Yo mientras tanto la voy a dejar reposar unos 5 minutos, bueno. Bueno, ya se me enfriaron mis remolachas, les dejé ahí más de 5 minutos, la verdad, porque estaba ocupadita, pero entonces ya está de aquí. Si ustedes tienen mucho afán, por favor, le ponen, las lavan con la agua fría, ¿listo? Lo que vamos a hacer es quitarle la cáscara, que nos quede bien bonita, ¿verdad? Y vamos a picarla, picarla en cuadritos pequeños, ¿vale? Como pueden ver, quedó bastante blandita, ¿vieron? Esta ensalada es súper deliciosa, súper fácil de preparar, yo espero que la preparen, que me cuenten cómo les fue, si agregarían otro ingrediente y que por favor se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones, ¿vale? Me van a ayudar bastante. ¿Listo? Y lo mismo vamos a hacer con la zanahoria, ¿vale? Le vamos a quitar la cáscara, así. Y la vamos a picar también, ¿vale? Suavecito, suavecito, ¿vale? Perfecto. También vamos a hacer lo mismo con la zanahoria, ¿vale? La vamos a picar. Bueno, mis amigos receteros y receteras, quiero mostrarles ya. Piqué la zanahoria, estoy terminando de pelar las otras remolachas, para picarlas también, bueno, miren como quita de fácil la cascarita, ¿sí ven? Quería mostrarles ese pedacito, súper fácil. Bueno, mis amigos, ya tengo lista mi picadillo de zanahoria con la remolacha. Ahora voy a vertir mi cebolla cabezona, recuerda que la había puesto en agua y sal, ya la lavé muy bien y ahora pues la vamos a vertir acá, ¿vale? Vamos a ponerle salcita, poquita, porque recuerden que ya la cebolla tuvo sal, ¿vale? Bueno, poquita sal. Vamos a mezclar. Si ustedes quieren en este momento ponerle limón, por favor ponganle limón. Pues como yo ya le quité el ácido a la cebolla, pues no le veo. Bueno, les estaba diciendo que si ustedes quieren ponerle limoncito, por favor ponganle limoncito, ¿vale? Aquí ya tenemos la remolacha, la zanahoria y la cebolla, ¿vale? Ahora vamos a vertirle suficiente mayonesa. Y es todo. Es todo. Yo espero que esta ensalada les guste, que la preparen, que me cuenten cómo les fue, ¿no? Bueno, este ya es el resultado final, ahora sí, ya no hay más interrupciones. Mi perro me interrumpió, qué pena con ustedes. Pero vean, ya este es el resultado final, como pueden ver, se ve súper deliciosa. Está súper deliciosa. Espero que la preparen, que por favor me cuenten cómo les fue. Que por favor se suscriban al canal, que dejen en la cajita de comentarios, porfa. Y le den dedito arriba, ¿bueno? Vamos a pasar a emplatar. Y listo. Bueno, este ya es el resultado final de mi ensalada roja. Espero que la preparen y me cuenten cómo les fue. Y no vayan a olvidar, por favor, darle dedito arriba. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete!